En nueve jornadas del torneo de clausura, el municipal Pérez Celedón completó la regla de los minutos de futbolistas sub-21. Una regla que es cuestionada por el técnico Heiner Segura. He creído que esa regla es innecesaria. Hay muchos ejemplos. Yo creo que Krechel no juega porque está sumando minutos, sino porque tiene talento y porque trabaja para ser titular. Pero posiblemente si yo nos diera la oportunidad, voy a dar un ejemplo de calificar, pues posiblemente sería titular. El entrenador de los guerreros del sur prefiere la calidad en vez de la cantidad. Aunque con su equipo ya cumplió con la regla, ¿segura le gustaría que se analizara a fondo la efectividad? Habría que hacer un diagnóstico claro de la cantidad de jugadores que son más minutos y cuántos se consolían en el fútbol. Cuántos llegan a una selección menor y se consolían. Pero bueno, ya eso ya lo hemos hablado muchas veces. Al menos en mi caso, pues trato de que el jugador muy joven, pues trabaja bien. Tiene talento y tiene la ambición para aportar al equipo para que no me caben a la mejor duda de esto. Que va a sumar, no por las reglas, sino porque tiene la cantidad. Sumaron minutos para el municipal Pérez Ledón.